La reactivación económica en Panamá sigue avanzando con la reapertura de algunas más de las actividades que fueron cerradas en diciembre para frenar el repunto de la COVID-19. Los restaurantes volvieron a abrir sus puertas para atender presencialmente, pero el flujo de clientes ha sido poco. Así lo cuenta Ana Denia, dueña de un restaurante en Ciudad de Panamá. Todos hemos estado aquí para recibir a los clientes, pero no hay clientes. Con esta reapertura ha ocurrido como un fenómeno. Las personas no han venido, simplemente están ausentes. Como parte del proceso de reactivación también se eliminó la polémica restricción de género para comprar en Panamá y la contigua Panamá Oeste, mientras que la provincia central de Herrera se suma al acceso a las playas, ríos y balnearios. Sin embargo, en las tres provincias se mantiene la cuarentena total los fines de semana y el toque de queda nocturno. Los propietarios de pequeños negocios han mostrado su preocupación por la incertidumbre que genera no saber si el gobierno volvería a cerrar el comercio no esencial como medida para frenar la propagación del virus. Nos cierren nuevamente entonces qué va a ser de las pequeñas empresas, de los pequeños restaurantes, de los pequeños comerciantes. Porque imagínense, si los grandes se quejan, ¿qué podemos decir nosotros? La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ha criticado el manejo del gobierno contra la pandemia, especialmente en las diferentes ocasiones que se ha decidido clausurar el comercio. En Panamá se contabilizan 329.091 casos de COVID-19 y 5.480 muertes. Gracias. 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 Gracias.